Venimos a presentar esta nueva etapa de la campaña. Estamos ya recorriendo los distintos barrios, llegando a cada hogar con un diario, donde están todas nuestras propuestas, pero también la inmensa cantidad de cosas y de acciones y de obras que estamos realizando desde la gestión. Y como lo venimos diciendo, nosotros somos santafesinos por Santa Fe y que queremos trabajar por nuestra ciudad, porque todos nacimos acá en la ciudad, crecimos y amamos esta ciudad. Queremos seguir trabajando con los vecinos en cada barrio, proyectando, porque queremos una Santa Fe que cuide el ambiente, queremos una Santa Fe que apueste a sus emprendedores, a los comerciantes, a los industriales, a cada feria. Y también queremos una Santa Fe que sea cuidadosa de sus infancias, de sus niños, de las mujeres, de las disidencias. Así que en ese sentido queremos seguir trabajando. ¿El diólogo con los vecinos es la base de las propuestas que ustedes han ido generando? Sí, totalmente. Venimos trabajando mucho con los vecinos en estas propuestas que hemos construido a lo largo de este tiempo. La hemos realizado con los vecinos, con las organizaciones, con las instituciones, con los colegios de profesionales. En definitiva es una muestra de las acciones que venimos realizando con la ciudadanía. Es nuestra forma de hacer política. Nosotros no entendemos la política de otra manera, sino escuchando al vecino, dialogando y construyendo con cada ciudadano las propuestas para nuestra ciudad. Porque en definitiva todos la habitamos y queremos construir entre todos la Santa Fe que soñamos. El proyecto está muy claro. Cómo construir una nueva forma de hacer política. Una forma distinta, austera, responsable, sin palabras vacías. Eso es votar la lista de Laura Mondino. Porque el proyecto sabe a dónde ir. Y ahí está la diferencia con otros proyectos. Nosotros no necesitamos que vengan de Buenos Aires a padrinarnos. Nosotros no necesitamos que vengan a otros a decirnos qué hacer. Nosotros lo construimos con la gente. Y eso es lo que estamos poniendo a consideración de todos.